este es el cumpleaños de mi poltito chanchito chanchito cumplió un año a chanchito chanchito mira mira quiere salir a la cámara a tú quieres salir a la cámara del endorito del endorito es lo que está envuelto en la comida porque ha comido bizcocho dorito ha bebido refrescos y cerveza bebió cerveza también en su cumpleaños número uno chanchito mira canto loco ya se acabó ya vamos pa vamos no 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 que cumplan mucho más chanchito hoy te pero en el endorito del endorito mami va a caer mmm que rico mamá mamá siempre te complace mira para cuando le das uvo chancho mira para acá buah ayúdate a carita di adiós chanchito chanchito mira di adiós a la gente de youtube para que te vean mira el primer cumpleaños chanchito chanchito vueltita dale una vueltita chanchito una vueltita vamos una vueltita vamos una vueltita vamos una vueltita para que te vean por lo menos la dios chanchito mira acá vueltita una vueltita ahí para que vean que tú haces truquitos también a bueno mira chancho 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 dale la vueltita a mamá vamos en puentecito vente puentecito un puentecito un puentecito un puentecito bien muy bien ahora una vueltita dale para que haga una vueltita que esto lo va a ver medio youtube muy bien y una vueltita a mamá dale otra vueltita dale otra vueltita a mamá otra vueltita chanchito vueltita mamá a mamá vamos otra vueltita a mamá vamos otra vueltita ve eeeh muy bien jajajaja bueno se acabó el vídeo espero que les guste este vídeo mi gente de youtube no 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 no